Los chamangos que responden al primer llamado de su primera calentura precisamente se llama La Vida Futura Así es que todo mundo más que una canción de amor, más que una canción de amor es un mensaje especialmente para todos los amigos para todos los amigos que tienen Están 15, 16, 17 años y todavía no se embarcan Para ustedes niños La Vida Futura, escuchen eso Échale Manix Quien supiera el futuro Acaban los Manix Para no enamorarse De un amor que más tarde Se desvanecerá Para el Chos de la Guerrera, los amigos de Santa María la Rivera Quedan los engaños Para el negro de Huichos Para así enamorarse Una vez nada más Quien supiera los caminos Quedan la felicidad Para evitar el castigo Quien De una decisión Para Chiquil y el Momodo Para Coni y Chichi González Quien pudiera ver Gabriel Hernández Y tú Para evitar así la cruz Para mi compadre Pifas Felicidad Que ya aguantó las primeras calenturas Por haber querido a quien no debes Y todavía le faltan más Y todavía le faltan más A quien no debes Ahí la llevas compadre Y acerté tu juventud Quien supiera el futuro Quien supiera el futuro Quien supiera el futuro Para no enamorar Para siempre acertar Para siempre acertar En tu presente Sé que hay un horizonte A ver Soler Donde todo se sabe Y secretos no hay Escuchen a esa policía de amor Quien Puede ser tú O tal vez tú Quien supiera el futuro Para la pilla Para no enamorar Que dice que quien supiera el futuro Que más tarde Para no enamorarse Para no enamorarse Para no enamorarse Para no enamorarse Quien supiera los cambios Que dan los sentimientos Para así enamorarse Una vez nada más ¿Cómo se llama? Dice Quien supiera los cambios Que dan la felicidad Para evitar el castigo De una decisión fatal Quien pudiera ver a plenitud Para evitar así la cruz Que causa la infelicidad Por haber querido a quien no debes Y haberle dado a quien no debes Tu libertad y tu juventud Quien Échale en a ome Quien Para el panchito pantera Quien supiera el futuro Quien supiera el futuro Quien supiera el futuro Quien supiera el futuro Para no enamorarse Quien supiera el futuro Para Vicky y Daniel de la calle Nueva Quien supiera el futuro Más allá del presente Más allá del presente Sé que hay un horizonte Porque ustedes tienen toda una vida por delante Jóvenes Mis secretos no hay Pueden amar Aménse con responsabilidad Quien supiera los caminos Pongan mejor que al niño Cuando ustedes quieran Que dan la felicidad Con responsabilidad Y no respondan A su primera calentura Si no Escuchen la vida futura De una decisión fatal Quien pudiera Para Chúngara Si lo sé Allá En Santa Julia Para evitar así la cruz Que causa la infelicidad Para Chino y el débol Para Juan Siempre con el cóndor Allá en el exvalinario olímpico Para el siglo Y el bicho para lejos A Sanor Carolina Tu juventud Si no pregúntenle a la momi Para el futuro Para no enamorarse De un amor que más tarde Para los amigos de sonido Cubana Can Padonia Panamericana Hay amor Hay amor Evitaría tanto dolor De haber podido adivinar Que supiera el futuro Para mi compadre Paco Morán Que de nuevo regresa a la radio De un amor que más tarde Es en pendientes más fuertes que nunca Será Claro Que no disfruta teniendo Claro Donde esté el daño que sale caro Claro Libertad Para el Pato Correa Porque se discute con los saludos Se parte Jorge La vida futura Alza para el manis Venga el sabor Quien supiera el futuro Para no enamorarse Si tuviéramos una bolita mágica De un amor que más tarde Y pudiéramos saber A quien debemos llamar Los cambios que dan los sentimientos Para ser No habría tantos niños sufriendo en el mundo Una vez nada más Quien supiera Quien Caminó Quien 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 Para evitar el castigo De una vez Para Casillo De Magnolia Allá en la Guerrero Quien Pudiera ver a plenitud Para evitar así la cruz Quien Causa la infelicidad Por haber querido A quien no debe Para los falsificadores De doctores De parte de Jordi y Nelson Libertad y tu juventud ¿Cómo se llama? Quien 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 supiera el futuro Para no equivocarse Quien Quien supiera el futuro Quien supiera el futuro Para no equivocarse Quien Más allá del presente Sé que hay un futuro Más allá del presente Donde todo se sabe Mis secretos no hay Escuchen eso Quien supiera los caminos Oh, 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 oh Que tal la felicidad Que tal la felicidad Quien Para gran honor de mi vida La valvina De parte de todo mi organización Escuervic De una decisión fatal Ahí está la muñequita Que también pudiera ver A plenitud Ahí está Mírala aquí enfrente Caras y la cruz Que cae Oye, ¿quién? La felicidad ¿Quién, Naomi? Por haber querido ¿A quién no debes? Que se enamoró Del fierro, Sala, Naomi ¿A quién no debes? Tu libertad Y tu juventud ¿Quién supiera el futuro? ¿Quién supiera el futuro? Enamorarse Para no enamorarse Más tarde Se desvanecerá Porque ese amor Se desvanecerá Hay amor Hay, hay, hay amor Para el sonido cóndor El par de sonido Nueva rumba Para los Sainitens ¿Quién supiera el futuro? ¿Quién supiera el futuro? Para no enamorarse Para gente de Puerto Grande El Sondres Se desvanecerá Claro Que no disfruta teniendo Para familia Hernández de Oribe Que sale Que se paga Hay en San Pancho Hay en San Pancho Hay en San Pancho Ay ¿Quién? Vamos a bailar dice Para Panchito Pantera Ahí está bailando la muñequita del Basel Ahí está bailando la muñequita del Basel Ahí está bailando la muñequita del Basel ¿Quién supiera el futuro? ¿Quién supiera el futuro? ¿Quién supiera el futuro? Para no enamorarse De un amor que más tarde se desvanecerá Por haber querido a quien no debe Por haber querido a quien no debe Por haber querido a quien no debe Para la comunidad de Nesa Que radica aquí en Acapulco David El Seban, Juca Y a él Siempre Condor Para toda la gente Del Instituto Politécnico Nacional Oye Oye